El presidente Petro es su mejor opositor. Quiero compartir con ustedes la columna que escribí esta semana para el periódico El Espectador, que por cierto, pues es una columna que tendré que meter en contexto mientras se las voy leyendo porque hay otros hechos que han venido sucediéndose después de que la escribió. El presidente Gustavo Petro se ha convertido en el principal opositor a su gobierno. No significa eso que no haya tenido otros. Al contrario, ha sido un camino plagado de minas y riesgos por cuenta de un establecimiento que ve con desconfianza a un gobierno de izquierda y que ha hecho esfuerzos por torpedearlo. Sin embargo, nada ha resultado tan efectivo para sabotear su gestión como su estilo de gobierno que nos suma y divide a cada paso. Ahora, como si tuviera pocos problemas, lanza la idea de una asamblea constituyente y hay quien le quiere aceptar el reto. Germán Vargas Lleras, uno de los grandes opositores al gobierno Petro, calificó la idea como formidable y dijo que puede ser una salida política viable. Considera que la ley para convocar a la constituyente se puede tramitar con rapidez y que la elección de sus miembros sería un plebiscito en torno al gobierno. Voy a leer entre comillas lo que dijo. Los que creemos que esto va por muy mal camino no podemos hacer nada distinto a comprarle esa idea. Que me damos fuerzas. Cierro las comillas. Esto dijo en una entrevista con los colegas de Blu Radio sobre la posibilidad de que en ese escenario de la constituyente se busque una reelección, aunque el presidente, hay que decirlo, ha negado que esa sea su intención. Pues Vargas Lleras dijo siempre es posible que se abra la puerta de la reelección, como también es posible que se termine el mandato anticipadamente. El presidente metió al país en campaña cuando le quedan más de dos años de mandato. Le dio a la oposición una bandera que no era motivo de disputa en un país en donde prácticamente todo es motivo de disputa. El propio Germán Vargas Lleras dijo que sería personalmente candidato a la constituyente. A juzgar por los primeros comentarios políticos después del pronunciamiento del ex vicepresidente, convocar a una constituyente no es una alternativa fácil. Su posición, sin embargo, sí calienta más el ambiente político. Y aquí hago una actualización, porque después de que escribí la columna hubo una nueva entrevista de Germán Vargas Lleras con los colegas del canal Caracol, y en ella él ya plantea matices porque dice que el presidente Gustavo Petro en realidad no quiere una constituyente a la luz de lo que plantea nuestra constitución del 91, sino que está buscando hacer una constituyente al estilo de la que hizo Nicolás Maduro, eligiendo a los constituyentes a dedo, y que ahí sí, dice él, a eso habría que oponerse. Que si es una constitución con voto universal en donde participen todos, pues que se puede aprovechar. Pero que si es una constitución hecha a dedo, que ahí habría que tener las alertas puestas. De modo que está planteando unos matices Germán Vargas Lleras después de ese primer pronunciamiento que hizo, en el cual dijo vamos a cogerle la caña al presidente Gustavo Petro. Muchos sectores, incluso de su propio partido, consideraron que no era, dijéramos, la mejor alternativa. De modo que esto está caliente por donde se le mire. Sigo en la columna. Si alguien hubiera podido usar la bandera de la constitución del 91, era precisamente el presidente Gustavo Petro, quien debería defenderla por lo que representa, porque es una constitución incluyente, progresista, y porque tiene detrás una historia que la liga con el origen político del primer mandatario. Hay que recordar que en su redacción participó el movimiento político, que surgió de la desmovilizada guerrilla del M-19. En vez de levantarla como un estandarte para hacer cumplir cada artículo, el presidente quiere cambiarla. Esa constitución, con todas sus falencias, puso las bases de un Estado social de derecho, y merece que se cumpla, no que se convierta en motivo de pelea política. Contrario a lo que plantea Vargas Lleras, muchos creemos que convocar una asamblea constituyente es abrir una caja de Pandora porque no se sabe a dónde puede llevarnos. La constitución del 91 fue fruto de un importante consenso y tal vez el mayor acuerdo que haya logrado este país dividido y en guerra constante. Siempre se puede reformar y mejorar, por supuesto, pero no es un buen momento para una constituyente, aunque sea una vida democrática válida y reglamentada. Se puede usar en cualquier momento. Eso es así. La constitución establece cómo se puede hacer y se puede usar. En mi opinión, este no sería el momento o un buen momento, ni es lo que requiere Colombia. Ninguno de los puntos que ha planteado el presidente Petro amerita la solución por la vía de una constituyente. A pesar de las dificultades que se ha tenido para tramitar las reformas que él quiere hacer en el Congreso, la salida, a mi juicio, es buscar consensos. En la medida en que no tienen las mayorías en el Congreso, pues hay que ceder, hay que negociar, hay que encontrar caminos de punto medio. Dicen algunos analistas que el presidente se fue por la constituyente con la mira puesta en la campaña del año 2026. Es posible que así sea. Siempre es mejor prometer que tener en las manos el poder para ejecutar y gobernar en medio de las dificultades. Es ahí cuando se mide el talante de los líderes. Lo fácil es ser opositor. Lo fácil es vender promesas. Lo difícil es cumplirlas con un estado paquidérmico permeado por la corrupción y las malas prácticas. Lo fácil es criticar y dividir. Lo difícil es escuchar y sumar voluntades para hacer reformas posibles y no revoluciones utópicas en un país en el que hay diversidad excepcional de pensamiento, de ideologías, de tendencias. Este es un país diverso. El presidente abre un camino difícil en donde la más afectada puede ser su escasa gobernabilidad. Se insiste en la constituyente, ojalá que lo haga, por las vías institucionales que establece la propia constitución del 91, que deja claro el camino de cómo se puede convocar. Si les ha parecido interesante esta opinión, los invito a compartirla. Ya saben que los invito también a que se suscriban a mi canal de YouTube Yolanda Ruiz Periodista y cuando les parezcan interesantes los contenidos, que también le den me gusta. Gracias siempre por estar ahí.